Buenas noches, bienvenidos a una conferencia más del ciclo Reminiscencias de la Guerra del Chaco. Esta noche nos acompaña Juan Alberto Quirós Maida con el tema de Construyendo al Hombre Símbolo. Pero bueno, ¿quién es Juan Alberto Quirós? Es obviamente, ya lo saben, uno de los tres artífices de estas conferencias que hemos iniciado junto a Mauriz Casorla y quien les habla, Diego Rojas. Juan Alberto Quirós Maida es apasionado por la historia militar, ha centrado sus investigaciones en la Guerra del Chaco y es secretario general del modelo de Naciones Unidas, de la Unidad Educativa del Ejército. Bueno, lo fue en las gestiones 2016 y 2017. Asimismo, es miembro del Instituto de Investigación Histórica Militar Coronel Julio Díaz Arguedas, también es miembro de la Sociedad Científica de Estudiantes de Derecho en la Universidad Mayor de San Simón, delegado de la Embajada en Bolivia de la Organización Mundial de la Prosperidad por el Departamento de Cochabamba y es estudiante del penúltimo año de Ciencias Jurídicas de la Universidad Mayor de San Simón. Adelante, Juan Alberto, el auditorio es tuyo. Gracias, Diego. Bien, muy buenas noches a todos. En nuestra ocasión, como mencionaba Diego, vamos a tener una exposición sobre Salamanca. Bien, antes de comenzar, quiero aclarar que esta exposición la realicé, bueno, es a partir de una investigación que la realicé hace dos años atrás, en mi primer año de derecho. La investigación nace cuando, digamos, una conversación, una clase que estaba dictando un docente de la carrera, menciona que no había habido ningún presidente, o él considera que no había habido ningún presidente en la historia del país que haya sido, que no haya sido corrupto, mejor dicho. Y entonces, como yo ya me encontraba en esto de la investigación sobre el área de Chaco, ya conocía un poco sobre la vida de Salamanca, los hechos y todo aquello. Y decidí investigar un poco más sobre él, sobre su vida. Y lo interesante de todo esto es que el docente había mencionado a la persona que le demuestra al estudiante, que le demostrara todo lo contrario, le iba a eximir de un examen. Y, bueno, esas son las dos razones que me motivaron a hacer esta exposición, pero más que todo, sacar la verdadera imagen de Daniel Salamanca. Lo interesante, lo más interesante de todo esto es que nunca pude defender esta exposición por diversas razones, diversos motivos, que nos estamos centrando más en la carrera, ¿no? Y, en realidad, es la primera vez que estoy presentando esta exposición. Dos años ha estado esta exposición ahí, ustedes por eso están viendo el título, ¿no? Bien, aclarando un poquito a Cádiz y Salamanca y su escrupulosa rectitud de conciencia. Escrupulosa rectitud de conciencia está entre comillas porque justamente era esa frase, una de las que conté una carta de Ismael Pando cuando lo convoca a formar parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bien, comencemos un poco. Bien, comencemos de una vez. Acá tenemos las fuentes de información en las que me he basado para realizar la exposición. Cuatro tomos de David Alvestegui que titulan Salamanca. Tenemos el libro de Roberto Querejasu Calvo, la dramática vida de Daniel Salamanca y mensajes y memorias póstumas, también de Daniel Salamanca. Esos son, se podría decir, uno de los principales. Y a continuación tenemos algunos periódicos que he también utilizado, que los voy a mostrar más adelante justamente para mostrar un poco cómo opinaba la opinión pública con respecto del presidente. También utilicé el campo de los muertos, perdón, el general y sus presidentes de Robert Brockman, Historia Internacional de Bolivia y el libro La Historia del Siglo XX en Bolivia. Bien, vamos a ver nosotros muchos recortes o varios recortes más adelante de los libros anteriormente mencionados. Antes hice este pequeño árbol genealógico de la familia Salamanca. Sus padres eran José Domingo Salamanca Zambrana y su madre era María Manuela Urrey Ferrufín. Ellos tienen varios hijos, tienen seis hijos y uno de ellos era Daniel Salamanca. Daniel Salamanca contrae nupcias, se casa con Sara Ugarte Quiroga y a partir de ellos tienen nueve hijos, de los cuales mueren tres cuando eran niños, dos niñas y un varón y quedan seis de ellos. Bien, comencemos con su vida como catedrático. Hay que aclarar un poco esto, ¿no? Salamanca se casa el año 1894, el año 1890 egresa a la carrera de Derecho y bien, cuando se conoce con Sara Ugarte, ella nota que Daniel Salamanca tenía un gran intelecto. Es decir, ella reconoce que era una persona muy inteligente y el amigo de su padre, que era Mariano Baptista, era un hombre, como sabemos, de política y todo eso y ella veía para él algo similar, una vida de política, una persona que podría cambiar de alguna manera el rumbo del país o que podría formar parte de la vida pública, se podría decir. Y acá en esta diapositiva nosotros estamos viendo un pequeño recorte del libro La dramática vida de Daniel Salamanca que transcribe un recorte periodístico del año 1894 del periódico Última Hora. Y cito, dice, ayer dio un brillante examen de competencia el señor Daniel Salamanca para gerentar el tercer año de Derecho. El señor Salamanca es un joven serio que trata las cuestiones de profundidad y a conciencia. La prueba fue muy lúcida y felicitamos al señor Salamanca por el éxito que ha tenido. Fue Sara quien lo motivó a tomar este examen de competencia para que se presente como docente de la materia de economía política. Acá, por ejemplo, quisiera que vayan tomando algunas cosas o vayan puntualizando. Nosotros podemos deducir que Salamanca tenía tal vez algún conocimiento sobre la economía, economía política, que hace referencia a la economía de los estados. Es decir, por eso su afín y después vamos a ver ya su actuación en la guerra. Lo interesante de todo esto es que Salamanca solo regenta esa materia por dos años, 1895 y 1896. Salamanca se había hecho muy conocido por sus publicaciones en periódicos, por los discursos que él tenía. Tiene una muy buena oratoria, era una persona muy querida y muy respetada por el medio y por la sociedad. Por ejemplo, acá estamos viendo otro recorte que él no se postuló como candidato, lo postularon, ¿no? El Partido Liberal lo postuló como candidato a la diputación, una diputación por Cochabamba. Vamos a dar lectura. En las elecciones de 1900, el Partido Liberal de Cochabamba proclamó con los candidatos ser miembros de la Cámara de Diputados a Daniel Salamanca, Rafael Urquiri y Miguel Velasco, que triunfaron ampliamente sobre sus rivales conservadores. Daniel Salamanca aceptó su diputación sin entusiasmo, empujado por su esposa. Se sometió resignadamente al viaje en diligencia tirada por mulas de dos días de Cochabamba a Oruro y de otros dos días de Oruro a La Paz. Ciudad de esta última, fijada por la revolución triunfante como sede permanente de los poderes ejecutivos y legislativos. Fue designado como miembro de la Comisión de Constitución. Todas las iniciativas que presentó en las legislaturas de 1901 y 1900 fueron de carácter financiero, buscando el mejor manejo de las rentas nacionales. En una de sus intervenciones orales se refirió a las riquezas naturales del privilegiado territorio boliviano, que ofrecían un brillante porvenir para el progreso y el engrandecimiento de la patria. Es una parte de lo que dice, de lo que es mención a esta fotografía que toma esa página. Nosotros vemos que ya en el año 1900, Daniel Salamanca ya incursiona en la política, es elegido como diputado por Cochabamba. Al término de su mandato parlamentario, retorna Cochabamba. A mediados del año 1903, el general José Manuel Pando lo llamó para que asuma la responsabilidad del ministro de Hacienda. Él acepta tomar las riendas del Ministerio de Hacienda. Renunció al año siguiente, es decir, el año 1904. Justamente acá vamos a tener dos recortes. Uno es de la dramática vida de Daniel Salamanca y el otro es de Historia Internacional de Bolivia, de Mercado Moreira. A mediados de 1903, el presidente José Manuel Pando lo llamó a la paz para hacer que asumiese las responsabilidades del ministro de Hacienda de su gobierno. Renunció a tal cargo mediante una carta al mandatario a la que incluyó estas reflexiones. Si nosotros recordamos bien, el año 1904 es donde se firma el tratado con Chile que nos hace perder el acceso soberano al mar y justamente él era una persona muy patriota. Y es por eso, o sea, se pone en contexto antes de continuar con la lectura para que comprendan por qué él tomó la decisión de renunciar a su cargo. Aquí estamos. Mi carácter es incompatible con las exigencias de la administración y política y mis escrupulos tal vez exagerados. Me convierten en un estorbo permanente. Mi situación es incómoda para todos y muy embarazosa para mí mismo. Entonces, ruego considerar con benevolencia el paso que doy. Pando le pidió que siguiese colaborándole y friéndose a su escrupulosa rectitud de conciencia. Es decir que Salamanca poco o nada se atrevía a tocar de las arcas del Estado, no aún siendo ministro de Hacienda. Es justamente esta frase que la he llevado al principio sobre Salamanca que hace José Manuel Pando. Tuvieron una entrevista en la que Salamanca se vio obligado a aceptar su continuación como ministro. Uno de los principales motivos que deseara alejarse del gobierno era no verse comprometido con el tratado de paz que estaba negociado en Chile de sustitución al Pacto de Tregua de 1884. Bien, acá estamos viendo un poco sobre la demanda portaria que nosotros teníamos, ¿no? Como ya conocemos y para no salirnos del contexto, el año 1884 en el Pacto de Tregua no se habían definido quiénes iban a quedar con el territorio que se disputaba en la Era del Pacífico. Y el año 1904, bueno, ya nosotros sabemos todo eso. Ese mismo año, el año 1904, Daniel Salamanca participó de los comicios otra vez como candidato, pero esta vez a senador por Cachabán. Resultó elegido juntamente con el doctor Rodríguez en los años 1904, 1905, 1906 y fue elegido senador del año 1911. Acá vemos una frase dicha por Salamanca que está en el libro Memorias Póstumas y es muy interesante, por eso también le he pagado, amé demasiado la justicia y la verdad para ser buen político. El año 1914, el político y después presidente Bautista Saavedra invita a Salamanca a conversar sobre la creación de un nuevo partido político, la cual se denominó Partido Republicano, del que él fue su presidente en los años 20, antes de asumir justamente la presidencia de la República. El 12 de julio se produce un golpe de Estado con agitación en La Paz y Aruro. Saavedra asumió el mando nacional de la revolución. Ese mismo día fue tele... Ese mismo se telegrafió a Salamanca esta decisión no formar parte de la Junta, pues no estaba de acuerdo con la medida adoptada. Esta fotografía es muy interesante por diversas razones. Nosotros vemos acá al presidente Bautista Saavedra y casualmente el edecán que lo acompaña es nada más y nada menos que el capitán Víctor Gustárez, que fungía como edecán del presidente. Es una fotografía inédita, o bueno, una de las pocas que se tiene de Víctor Gustárez. Bien, acá vemos otra fotografía del libro La dramática vida de Daniel Salamanca. Y nos dice, ¿no? El 24 de enero de 1921, la convención eligió presidente de la República Bautista Saavedra por una gran mayoría de votos. Se comentó que el paseñismo fue uno de los factores que influyó en favor de Daniel Salamanca. Renunció a su diputación por Oruro, que lo llevó a la convención y retorno a Cochabamba. En una carta que hace el doctor Escalier manifestaba que ya no quedan más que dos soluciones, pensar en una nueva revolución o tomar una posición franca de posición en terreno legal. Yo rechazo la revolución como una calamidad pública. Es una parte de esa página, ¿no? Y ese mismo año el ministro de Relaciones Exteriores lo invita a fungir como plenipotenciado que sería actualmente el equivalente al embajador de Bolivia en Washington. Este se negó, entonces, lo invitaron a ser el vocal del Consejo Facultativo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y también nos rechaza nuevamente la oferta. Acá tenemos, son transcripciones de las cartas que se hacen, ¿no? Acá vemos la respuesta que le hace. La oposición al gobierno de Saavedra asumió la principalmente un importante sector de la Unión Republicana que tomó el apelativo de Partido Republicano Genuino. No obstante que Daniel Salamanca, era su líder nato, recibió del ministro de Relaciones Exteriores de Saavedra la siguiente invitación. Los graves y más graves intereses de la patria requieren la concurrencia de todos los hombres eminentes del país. En estos momentos de gran expectativa nacional, en nombre de los intereses vitales, invito a usted a concurrir a Washington en misión especial en alto carácter de enviado extraordinario ministro plenipotenciario y asumir la defensa de nuestros derechos, realizando acción conjunta con el ministro allá constituido, que era el señor Vallián, acá mencionó. La respuesta es esta. Si no me he totalmente desconcido de la carrera diplomática y desprovisto como estoy de las condiciones necesarias para ella, lamento no poder ser útil para mi país y ruego excusarme. Como les decía, después fue invitado para ser parte del Consejo de Relaciones Exteriores y esta fue su respuesta. Agradeciendo sumamente esa distinción merecida, es inevitable observar que el desempeño real de ese cargo exige la presencia del consejero en el asiento del gobierno. Bien sabe el señor ministro que yo me hallo lejos del gobierno, teniendo mi domicilio y residencia en la ciudad de Cochabamba. El diario, principal órgano periodístico de la paz, de inclinación liberal, se refirió a Daniel Salamanca como el símbolo de pluralismo democrático. Añadiendo, ofrece en historia nacional el caso extraño de ser el único personaje invulnerable, respetado por todas las fracciones políticas. Es un único caso de respeto colectivo. Es natural y lógico que la corresponde por derecho propio a la presidencia de la república. Después acá vemos que, bueno, el año 1925 la esposa de Daniel Salamanca fallece. Sara de Ugarte era prácticamente el brazo derecho de de Daniel Salamanca. La pérdida fue muy grave para él. Bien, vamos a dar lectura un poco sobre esta parte también para entender a otra diapositiva que nos va, que tiene relación con uno de los hijos de Salamanca, el aprecio que él tenía por su familia. En los 30 años de matrimonio con Daniel Salamanca tuvieron nueve hijos, dos niñas muertas en su infancia y un varón que era Enrique, que había fallecido más tarde. Sobrevían Laura, Raquel, Enrique, Alberto, Leonor y Hernán. El padre no había podido intervenir mucho en su educación, debido a sus frecuentes ausencias en La Paz como diputado, senador, en Oruro, las asambleas republicanas y en Europa por motivos de salud. No obstante, su afecto por todos y cada uno de ellos era muy grande, como lo prueban con muestra una de estas cartas a su hija mayor desde Europa. Esta carta está fechada del año 1913, que dice así, tengo que rogarte que cuides a tu mamita y que la obligues a cuidarse. He sabido que ha tenido un larguísimo catarro que está denunciando un descuido. Tienes toda mi autoridad para ello. Abrazas a Calita en su cumpleaños y escribiré luego. Saluda a tus hermanitos y tú reciba un abrazo de tu papá. Le envío otra carta a su esposa que decía esto. No puedo ocultarte que el recuerdo de nuestros hijos me hace sufrir en extremo. Su recuerdo tiene en mi corazón una gran amargura. No he podido educarlos y los dejo cuando es más necesario mi apoyo. bien antes de continuar con la siguiente diapositiva en las elecciones de mil novecientos treinta y uno el cuatro de enero Salamanca es elegido como presidente de la república y como vicepresidente José Luis Tejada Sorzano antes de candidatearlo se había pensado que Ismael Montes y Bautista Saavedra la acompañaron como vicepresidente alguno de los dos o puesto a la salud que tenía Salamanca una dolencia muy fuerte en el estómago que incluso lo acompañó hasta el día de su muerte pero ninguno de ellos quiso ninguno de ellos quiso y se optó por José Luis Tejada Sorzano y ya estamos entrando creo que a lo que nos compete que ya es un poco sobre a llevar la era de Chaco acá hemos visto hasta este momento la parte humana de Salamanca quién era cómo se había formado qué títulos había ocupado bueno qué puestos había ocupado antes con anterioridad a la presidencia se podría decir que era una persona que ya tenía cierta participación pública había comenzado su carrera política el año 1900 era una persona con grandes conocimientos y bien le tocó asumir la presidencia del estado el año 1931 también es muy muy importante muchas veces se dice que Salamanca no confiaba en los manos militares no tenía a alguien de confianza y uno de los pocos por no decir ninguno o nadie era el general José Leonardo Lanz que era una persona de confianza para él él fue comandante del estado mayor general lo que actualmente sería comandante de ejército a fines del año 1932 Salamanca quería que este fuera su comandante de ejército en campaña pero respetando la petición popular el congreso solicitó la llegada del general alemán Hans Kunt acá nosotros estamos viendo muchos se preguntan por qué no lo decidió si era un hombre de confianza suyo y acá vemos nuevamente las decisiones que toma Salamanca respetando lo que decide la mayoría un poco en el parlamento que se había que se había sugerido que se traiga el general Hans Kunt para que se haga cargo de las operaciones en el teatro en el teatro de operaciones y acá vemos una pequeña carta o bueno una memoria póstuma que ha sido publicada que dice así aunque yo tenía mis dudas pues ya conocía la condición del comando yo debía intentar el cambio de su personal a todo riesgo como última esperanza de salvar a Bolín de la derrota partí pues de la paz y llegué a Villamontes el 25 de noviembre el 26 se dictó la orden general constituyendo a Peñaranda con el general Lanza y a Rivera que era el jefe de estado mayor con el teniente coronel Áñez acá está describiendo un poco sobre el corralito de Villamontes pero el 27 en la mañana mi alojamiento fue cercado y asaltado por unos 400 hombros bien armados encabezados por los mismos militares destituidos por más que no quiero y por más que no quiero recordar a los otros yo y mis compañeros quedamos presos incomunicados por la tarde se me impuso la dimisión de mi cargo acá estamos viendo justamente a lo que les decía de unos recortes periodísticos que hacen alusión y muestran no es una prueba clara de cómo recibía el pueblo por placer hace años vencí toda la generalidad de todo boliviano a Hans Kunt por ejemplo acá a la izquierda vemos una portada de un periódico que dice el grandioso resumimiento tributó ayer el pueblo de la paz al general Hans Kunt y el de la derecha es el grandioso homenaje al general Kunt este último periódico es del año 1933 justamente llega en octubre y a la derecha estamos viendo después al coronel por ese entonces pues al general Enrique Peñaranda que toma el mando del ejército en campaña bien les había mencionado con anterioridad que prestar un poco de atención a los detalles muy importantes nosotros sabemos muy bien o bueno que Salamanca había perdido a tres de sus hijos entonces él tenía un cariño muy importante por ellos de los seis que quedaron y uno de ellos Alberto su hijo menor fue a la herra uno se pregunta tal vez se cuestiona y dice siendo presidente acaso no pudo evitar que su hijo no vaya a la guerra no solo él también pudo hacerlo es decir el subteniente Alberto Salamanca siendo hijo del presidente pudo evitar ser hijo o bueno ser enviado al contrato de operaciones acá voy a hacer mención justamente a lo que estamos tocando a los privilegiados que es un comentario que hace el autor del libro El campo de los muertos los privilegiados resulta un tanto doloroso es referirse a este asunto y a la vez vergonzoso es relatarlo pero al hablar de la verdad para que se sepa que en toda época los vivos buscan un acomodamiento especial para proteger sus vidas y completar sus bolsillos a costa de los que peleamos frente al enemigo internacional ostentando y haciendo jactancia de valor patriótico salían enrolados con vistosos uniformes botas grados marchando a la cabeza de los diferentes destacamentos recibiendo grandes honores y aplausos posaban para los diarios revistas etcétera etcétera y cuando ya llegamos llegaban a Tarija entre Ríos o Villamontes ya tenían a sus compadres padrinos o parientes que les habían reservado sus cargos unos al comando de tafetas otros al correo centrales de la comandancia pagadurías almacenes de víveres o vestuarios encargados de controles especiales ayudantes de choferes de Villazón a Tarija y a lo sumo hasta Villamontes esos fueron los privilegiados bien hay dos versiones se puede decir que principales sobre la muerte de Salamanca acá está un recorte del libro la historia del siglo XX en Bolivia que justamente a referencia a Salamanca vamos a leer las dos desde la izquierda es del libro el presidente y bueno el general de los presidentes de Robert Progman muere el hijo de Salamanca el hijo menor del presidente de la república su teniente Alberto Salamanco Garte combatiente en las trincheras de kilómetro 7 fue a batir por una bala paraguaya el 13 de diciembre en medio de un fuerte combate la noticia conmovió duramente al mandatario y sus dos hijas que vivían con él en el frío palacio quemado de la paz el subteniente Salamanca pudo haber eludido la trinchera en el frente por su parentesco pero ni él ni su padre lo iban a consentir pues ambos eran patriotas estaban conscientes de su deber y tenían que dar ejemplo al resto de la ciudadanía no hubieron consecuencias al afrontar juntos con sus compañeros las duras condiciones de combate en frente donde la vida no valía nada y acá hay otra versión que hace referencia que fue muerto por por un francotirador paraguayo por enemigo y que el francotirador paraguayo apostaba en un árbol al verlo le disparó y rió de muerte junto había emprendido viajes de regreso el mismo y a 15 con escalas en Oruro Cochabamba y Santa Cruz recién en esta última ciudad se enteró de la formal brutal de la forma brutal en la que fue comunicada al presidente la muerte de su hijo consciente de la necesidad de emendar tan dura manera de informar sobre la tragedia al jefe de estado le formuló demasiado tarde decorosamente el siguiente parte averiguaciones que hice hoy personalmente comando del regimiento 16 han comprobado que su hijo Alberto resultó herido mortalmente durante un violento fuego de hostigamiento cuando se trasladaba en cumplimiento de su deber sagrado y a su puesto de comandante de compañía respetuosamente general es un comentario también muy interesante vale la pena leer pero ninguna explicación podría satisfacer ya Salamanca padre presidente suficientemente dolido dolido por la pérdida de su hijo se dice que hizo este comentario todos los hijos de la patria mueren heroicamente en el chaco solo el mío muere por accidente bien estamos llegando a a la parte de de algunos periódicos que también hemos utilizado para ver como era la prensa de la época que tenía Daniel Salamanca no qué comentarios hacían sobre él y todo aquello don Daniel Salamanca ayer y hoy es un discurso que él hizo el año mil novecientos veintiocho antes que se inicien las hostilidades es muy bonito por eso estoy pensando bueno lo voy a leer Salamanca el insigne habló ayer al pueblo ciudadano y dijo dudo en daros estos títulos quiero llamarlos hombres y varones y no excluyo de este concepto a la mujer porque el elemento femenil de Cochabamba ha dado pruebas de su interés y un valor superior al mismo de los hombres cuando os veo que os reinís así por una solución definitiva que ampara la dignidad de la patria estoy seguro que hacéis parte de un pueblo intrépido en sus recuerdos esto lo hizo el año mil novecientos veintiocho sabemos muy bien que el año mil novecientos veintiocho sucedió el accidente de vanguardia y la gente en Cochabamba se había reunido justamente se habían apostado fuera de la ciudad bueno afuera de la de la casa de don el salamanca esperando que él hiciera algún comentario sobre este suceso esperaba mucho de don el salamanca la población vemos acá otro comentario que se dice se ataca salamanca porque no es paseño con lamentable falta de visión política y con desconocimiento completo de la realidad del canciller don francis tamayo lanzado esta mañana en el parlamento una acusación cuya falsedad mostró de inmediato la protesta indignada del público agolpado en la barra y en las tribunas se ataca al presidente salamanca porque no es paseño dijo el señor tamayo dando así entender mejor dicho declarando explícitamente que en la en la acción política empeñada en cambiar el actual gobierno entra principalmente la pasión regionalista después acá tenemos un comentario muy interesante sobre de cuando se combatía en Boquerón tener confianza en el ejército que ha de regresar vencedor es lo que lo que dijo el presidente salamanca y acá tenemos otro comentario el rumbo de la guerra conducirá al país a la victoria declaró el presidente salamanca ese es el título bueno el enunciado principal de este periódico y acá se referencia al viaje que tuvo el presidente salamanca el viaje del presidente de la república don daniel salamanca al chaco y su visita a la primera línea ha causado preocupación intensa en el Paraguay y eso se le atribuye en numerosas causas entre una de ellas el presidente que jamás llegó a la primera línea ni se atrevió a proyectar siquiera un viaje semejante debió combatir sincera envidia de que el comando boliviano esté enlazado con el gobierno o esté en buen trato con el gobierno van a disculpar un poco está muy distorsionada esta imagen es la mejor resolución que se ha podido tener acá tenemos otro mensaje que lanza la nación bueno en particular cuando se encontraba en la ciudad de Santa Cruz en la que lanza un discurso él se encontraba en el balcón del palacio de gobierno profundamente emocionado dijo entre otras cosas traigo para Santa Cruz no solamente el saludo de la de la república sino también el muy especial del ejército que lucha con de nuevo en los campos de batalla y en cuyo conjunto se hayan confundido todos los pueblos de Bolivia realizando la gran obra de formar una patria grande y feliz bien aquí estamos viendo el presidente Salamanca solicitó por cuarta vez la colaboración del partido liberal en labores de gobierno es interesante cómo manejaba Daniel Salamanca la política en medio de la guerra pues acá había lanzado una invitación al partido liberal porque él era del partido republicano para que formaran parte de del gabinete de ministros esto nos lleva a deducir a pensar que él dejó de lado la cuestión política y se abocó un poco más en la cuestión de la guerra bien esto es un interesante un interesante les puedo decir que comentario que hace este periódico que titula el señor presidente y el libertador les voy a contar un poco de lo que trata es como una especie de de cuento que se podría decir en la que se compara al presidente Salamanca y el libertador Simón Bolívar incluso se dice en estos comentarios que tiene que cuando Salamanca bajó al planta baja del palacio de gobierno y vio el busto del mariscal Simón Bolívar tuvo una conversación con él y justamente hablaban sobre la conducción del país y durante la guerra acá estamos viendo la portada de la razón que justamente saca un comentario por el cumpleaños de don Daniel Salamanca hoy cumple un año más de vida el primer ciudadano de Bolivia primer ciudadano pero no precisamente por su alta investidora sino por la tradición de su vida ejemplar y ejemplarizadora por su alta moral política por sus máximas virtudes ciudadanas y por su ascendido patriotismo primer ciudadano en el concepto amplio y democrático de la palabra que ha llegado a la presidencia de la república por consenso general de la nación imprimiendo a sus actos de gobierno toda la pureza y la dignidad rectilínea de su personalidad bien acá esta es la última fotografía que tenemos de de algún periódico que justamente que se había tratado un proyecto de ley sobre las funciones del presidente o bueno del capitán general y bien ustedes habrán tal vez notado habrán comentado habrán dicho que estaba dirigiendo mi exposición a limpiar la imagen de Salamanca o algo por el estilo pero no fue así simplemente estaba dando a mostrar cómo lo reflejan los libros lo reflejan los periódicos de la época la prensa la estima que le tenía la gente y todo eso ahora vamos a hablar un poco más de la participación de Salamanca como capitán general y cuál fue su actuación si fue correcto o no fue correcto bien usted acá estamos viendo una carta militar se podría decir de de la batalla de 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 Campovilla puse puse estas diapositivas para explicar lo siguiente Salamanca había ingresado o nos había llevado a la guerra el año 1932 con falencias de planificación con falencias en el lado logístico del ejército no se tenían caminos no se tenía absolutamente nada él era parte de la comisión de paz del año 1927 después de lo sucedido en Fortín Sorpresa y él sabía muy bien e incluso él comenta que los paraguayes no iban a ceder al territorio y la única solución era la guerra acá hay que hacer aclaración a algo muy importante a los objetivos estratégicos nacionales que se plantea un estado al asumir una guerra como tal y a los objetivos estratégicos militares que son la consecuencia del primero lo interesante acá tengo algunos documentos perdón no se tenía un objetivo claro definido para la era del Chaco surgieron tres objetivos políticos a nivel nacional que se establecieron indirectamente con el rumbo del país del año 1932 el primero que era preservar la integridad territorial y soberanía nacional que sale después de la fundación de Bolivia el año 1925 integridad total del Chaco Brea a la soberanía de Bolivia este objetivo nace o bueno sale a la luz el año 1852 y el último creo que es el principal que era salida al océano atlántico a través del río paraguay desde 1904 es interesante como Salamanca mencionaba frases como pisar fuerte en el Chaco o las anteriores que habíamos visto que se alusión al ejército victorioso que iba a traer glorias y triunfos para el país justamente con la primera frase que cité que era pisar fuerte en el Chaco que él había tomado como propia después de que fue anunciada por Jaime Mendoza no había hecho nada para pisar fuerte en el Chaco solamente lo profesaba pero no lo cumplía decía hacerlo pero no lo hacía hay que tener muy 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 en cuenta lo siguiente él ya conocía el teatro operaciones había ido pero como decían no hizo absolutamente nada cuando llegó a la presidencia el mes de abril de 1932 el jefe de estado mayor le solicitó la adquisición de camiones para que fueran desplegados al teatro operaciones no lo hizo en toda en toda la isla de Bolivia contó aproximadamente con 800 perdón con 800 camiones hay comentarios que hace el general Ángel Rodríguez y otros altos mandos que mencionan que esa guerra ya era motorizada si se hubiera tenido la adquisición de vehículos hubiera sido otra la situación en el teatro de operaciones volviendo a esta diapositiva salamanca salamanca se entrometía demasiado en las operaciones militares no tenía una independencia o no dejaba una independencia para los altos manos para que dirijan como él le correspondía al nivel que le correspondía la guerra yo les pongo un ejemplo en agosto de 1932 ya se había ya había pasado lo de la goma de Chiquisaca y demás situaciones varios contingentes ya se dirigían al teatro de operaciones uno de ellos uno de ellos era el regimiento 14 de infantería que se encontraba a 14 kilómetros de Puerto Pacheco ya estaban a punto de llegar a al río Paraguay y salamanca ordena a todos los contingentes detenerse donde se había donde se encontraba y algunos los ordenan replegarse creo que desde mi punto de vista fue una decisión muy muy errada por lo siguiente el ejército paraguayo no tenía conocimiento de la movilización que estamos haciendo de el avance que estamos realizando entonces al ocupar el río Paraguay hubiéramos llegado de manera sorpresiva se podría decir a ocupar un objetivo nuestro pero no se lo hizo y después de de que el repliegue el efecto sorpresa de las operaciones militares ya no se lo tenía bien acá estamos viendo como les decía con anterioridad sobre la batalla de Campovía en octubre del año 1933 el general Kun se encontraba en la ciudad de La Paz y le comenta lo que le habían un parte que le había llegado al presidente Salamanca que le indicaba que se estaba deslocando una gran fracción de fuerzas enemigas por el flanco izquierdo y obviamente el general Kun aprovecha su estaría en La Paz y le consulta qué se debería hacer porque él había ordenado que absolutamente todo se le dé parte de todas las acciones militares y él y el general Kun acuerdan que no deberían no deberían retroceder es decir realizar operaciones retrógradas y dejan a su suerte a la novena y a la cuarta división en esa batalla justamente estas dos divisiones capitulan la idea de maniobra que realiza el ejército paraguay en esta maniobra fue una maniobra de envolvimiento justamente aquí estamos viendo aquí estamos viendo la novena y la cuarta división que se encontraba acá y esta fue la la maniobra que realizó el ejército paraguayo este es el resultado de esa batalla el noventa por ciento del ejército paraguayo se concentró en ese lugar Kun que estaba en Muñoz ya estaba volviendo después de La Paz y Peñaranda Sabed como consecuencia de Campovía se produce ese pliegue del ejército boliviano el ejército boliviano queda disminuido con dos divisiones menos que era una de las mejores a partir de esto surgen dos soluciones se podría decir uno que era defenderse en Muñoz o replegarse al noreste sobre Valivian la decisión que se toma es la segunda irse hacia Valivian esta fue una gran desmoralización frente a la frugancia del vencedor bien a partir de esto de Campovía el general Kun es destituido y toma el mando del ejército en campaña del general Peñaranda a partir de eso el presidente Salamanca nuevamente había reiterado que él quería conocer a cabalidad y a totalidad todas las acciones militares que se planificaban que se iban a desarrollar y para ello voy a voy a comentar la lectura de un libro argentino que es el traidor justamente que trata un poco sobre el espionaje argentino en la isla de Chaco y él en este libro se menciona que desde el momento que Salamanca hace solicitud y pide al alto mando que que se le dé parte el ejército paraguayo recibía noticias del estado mayor argentino porque nosotros sabíamos muy bien que ellos interferían en las comunicaciones ellos tenían pleno conocimiento de toda la planificación de las movilizaciones absolutamente de todo lo referido a nuestro ejército es decir toda la actuación del ejército se tenía se tenía conocimiento en el estado mayor argentino que era derivado después al estado mayor paraguayo y al ejército paraguayo justamente por la tozudez de Salamanca debe hacer conocer la totalidad aquello ¿no? bien antes de continuar también tengo acá un libro inédito del general Quintanilla que justamente hace referencia al plan de penetración ordenada por el presidente Salamanco voy a leer unos pequeños parágrafos para que nos da a entender que lo que les decía anteriormente ¿no? el presidente Salamanca no había tenido ninguna visión clara sobre el plan de penetración y si el plan de pacífica penetración ordenado por el presidente Salamanca y la ejecución aparatosa del estado mayor general se llevó a cabo sin antes haber tomado debidas previsiones como reforzar los fortines y dotarles de todos los medios organizar una tropa de asalto para sostener cualquier agresión alistar al ejército para futuras emergencias y algo más importante consultar si la economía del país respondería a estos sacrificios con la colaboración decidida de las fuerzas vías de la nación esto respalda lo que decíamos con anterioridad que Salamanca nos había llevado a una guerra de la que no estábamos preparados nosotros sabemos muy bien que el año 1929 se vivió una crisis y Bolivia era parte de eso estaba saliendo estaba resurgiendo se puede decir de aquella crisis y no se tenía mucho dinero en las arcas del estado como para poder asumir una guerra bien creo que estamos terminando esta breve exposición espero no estar olvidando nada como les había mencionado esta exposición la realicé el año mil perdón 2018 hace dos años atrás y hice varias consultas que pensaba la gente en las redes sociales con respecto a Salamanca si era corrupto si era correcto aquí tenemos algunos comentarios que ustedes pueden observar en pantalla la gente que si ha leído un poco sobre Salamanca si opina que no era un hombre corrupto que era un hombre correcto se podría decir y todo lo demás pero también existía otro tipo de gente que o sea se ha dejado llevar por la imagen de la era del Chaco de Daniel Salamanca y asume que era una persona corrupta que y todo eso por ejemplo por ejemplo aquí estamos viendo una encuesta que realicé en la página de historias de Bolivia donde se pregunta si Daniel Salamanca fue un hombre un político corrupto y la mayoría del 51% dice que así lo fue bien hemos visto al hombre al político al presidente Salamanca fue derrocado en el año 1934 el 27 de noviembre justamente después del desastre del Carmen y él toma la decisión de relevar al alto mando pero hagamos un análisis frío y concreto Salamanca pudo tener algún conocimiento militar es decir sobre estrategias maniobras planes de operación y demás creo que no entonces él no debió nunca intrometerse en las operaciones militares y dejar que el poder militar hacía lo lo que le corresponde caminar al aire él aplazó o descartó varias operaciones que que el ejército y el Estado Mayor le presentaba y creo que causó un gran malestar en el alto mando porque hasta el día de hoy se sigue pensando que el alto mando militar fue un un grupo de ineptos de mediocres inútiles incluso pero eso no fue así algo que hay que tomar en cuenta la guerra no solamente la hacen los militares si el poder político y el poder militar no iban por el mismo camino era muy difícil que se tengan buenos resultados y eso es el claro ejemplo que vemos ¿no? en la guerra de Chaco bien después de su derrocamiento Salamanca reside en la ciudad de Cochabamba y acá hay dos fragmentos de algunos comentarios con respecto a eso el primero es de la derecha superior que hace su referencia ¿no? con la derrota en la batalla del Carmen el presidente Salamanca debió hasta las heces de cales de amargura que era su ración diaria desde la iniciación de la guerra vivían abandonado y el enemigo acercándose a Villamote no estaban más pruebas de la ineptitud de los jefes por ejemplo aquí estamos viendo que otro libro respalda Salamanca defendiéndolo y haciendo comentarios que no vienen al caso del alto mando porque nosotros hemos visto uno de los desastres como el campo vía que fue justamente por la torcidez de Salamanca de intrometerse en las operaciones militares alguien le oyó decir les he proporcionado todo lo que me han pedido solo sesos no les he podido dar decidió volver al Chaco y cambiar al personal del comando superior el leo de la paz el 21 de noviembre acompañado de su cuñado el señor Lafe Lugart el ministro de guerra el señor Demetrio Canelas algunos ayudantes militares y su hijo Hernán perdón su hijo Hernán en Santa Cruz se incorporó a la comitiva el general José Leonardo Lanza llamado de Ruboré fueron recibidos en Villamontes por el general Julio San Ginés jefe de tapas y alojados en la casa de Estado ubicada en los linderos de la población al día siguiente las intenciones presidenciales se revelaron muy claras al salir la siguiente orden Villamontes 26 de noviembre de 1934 el capitán general del ejército en emplazo del general de brigada Enrique Peñaranda nombrase general en jefe de ejército al general de brigada José Leonardo Lanza quien tomará inmediata posición de su alto cargo se destina al Estado Mayor del general en jefe como jefe de Estado Mayor al teniente coronel Luis Áñez firmado Daniel Salamán capitán general del Estado lo que sucede es que en horas de la mañana nos rodean a Salamanca el alto mando y le pide su dimisión yo creo que no justifico pero creo que después de esto cambió demasiado la dirección que estaba tomando la guerra las operaciones habían mejorado ya no se tenía una filtración de informaciones debido a lo que mencionamos anteriormente que Salamanca era intervenido y las comunicaciones eran intervenidas por el Estado Mayor Argentino ya no se tenía una intervención tan fuerte se podría decir como aquella y todo mejoró favorablemente todo llevó a tomar un mejor rumbo este es un interesante comentario que hace un periodista en la izquierda que corresponde al libro del siglo XX historia del siglo XX en Bolivia la tristeza mata a Daniel Salamanca a pesar de su brutal derrocamiento el doctor Daniel Salamanca siguió de cerca a la última parte de la era desde su retiro en Cochabamba cuando se formó el protocolo de Buenos Aires escribió a su ex ministro José Antonio Quiroga expresando su decepción porque su partido no se hubiera puesto al arreglo que en su opinión sellaba la derrota boliviana y la pérdida definitiva del Chaco luego el expresidente se volvió más silencioso y taciturno consciente de que quedaba poco tiempo se quejó a un amigo diciendo ni siquiera tengo el consuelo de morir en el frente enemigo el 8 de julio del año 1995 día de su cumpleaños número 67 lo posó sumido en la tristeza en su fondo en compañía de sus hijas nueve días más tarde el 17 de julio pasar las 3 de la tarde Salamanca se sintió indispuesta mientras su médico preparaba una inyección su hija Raquel de Gmusio trataba de reconfortarlo de pronto se apoyó sobre su brazo emitió un leve quejido y la vida se le fue su espelio fue extraordinario el pueblo de Cochabamba lloró su partida hubieron voces civiles que lo condenaron aún en esa hora suprema los militares tuvieron la licencia de no emitir juicios el gobierno decretó duelo la reunión de la conferencia de paz en Buenos Aires que tenía lugar el 18 de julio guardó un minuto de silencio tras la paz el hombre símbolo se había marchado junto a la herra como había mencionado anteriormente Salamanca tenía grandes virtudes era un hombre patriota una persona honrada una persona tal vez sincera todo el buen estima que le tenía a la gente el pueblo y tal vez quizás la historia la hubiera tenido hasta el día de hoy se desmoronaron cuando se inició la era del Chaco creo que es una persona que como todos nosotros como cualquier ser humano tuvo luces y sombras y bueno cada uno tiene que sacar su propio su propia conclusión y saber en qué sitio corresponde que se encuentra en Salamanca para concluir esta exposición voy a dar lectura a un comentario que hace Roberto que le dejó su calvo cuando se encontraba en el cementerio de Cochabamba valga una anécdota para terminar este relato de una vida singular en una ocasión en la que el autor visitaba el cementerio de la ciudad de Cochabamba se encontró con un ex camarada de la guerra del Chaco a quien no veía desde la contienda al reconocernos nos juntamos en un fraternal abrazo el amigo explicó que trabajaba en Camposanto como uno de los barrenderos estaban cerca de los túmulos que guardaban los restos de dos expresidentes de la república Daniel Salamán Correy y René Barrientos Hortún el uno tan introvertido tan amigo de la soledad dedicado al servicio de su patria con preferencia desde el refugio de su escritorio el otro tan extrovertido carismático sociable adicionado al trasladarse de un punto a otro del país para estar en contacto con gente que murió trágicamente en uno de sus viajes y por ello se convirtió en una especie de ídolo para muchos admiradores el camarada amigo me hizo esta confidencia el presidente Barrientos siempre tiene flores en su tumba el presidente Salamanca no como esto no me parece justo lo que yo hago con frecuencia es rubarle algunas flores al señal Barrientos y colocarlas sobre la tumba de don Daniel Salamanca en la fotografía del medio nosotros vemos una fotografía que tomé el año 2018 la tumba de Daniel Salamanca y me percaté lo que hace mención a este comentario por eso es que hay un pequeño ramo de flores y las puse justamente a la izquierda ustedes la están viendo fotografía nuevamente digo una persona con luces y sombras como cualquiera de nosotros creo que esa sería mi exposición estoy a disposición si existe alguna pregunta comentario tal vez alguna duda que tenga que ser aclarada Juan Alberto realmente ha sido muy interesante la exposición de la cual creo que extractamos varios elementos que son importantes que se tomen en cuenta de todas maneras tenemos también aquí ya algunas preguntas que las vamos a compartir en este momento tenemos por ejemplo comentarios Roberto Encinas buenas noches a todos los participantes y creadores de este grupo estoy atento a la exposición de esta noche les envío mis saludos cordiales Leonila Donaire Quispe buenas noches al expositor al equipo y los seguidores aquí presente para aprender Diana Elena Guzmán Céspedes buenas noches qué lindo tema gracias John Brinker dice excelente tema Rocío Díaz Maldonado se aprende más gracias César Campos Vera nos dice amigos por favor pueden mostrar el video de la guerra del Chaco les agradecería mucho un abrazo bueno no sé pero le he compartido el enlace de todos los cronogramas de las conferencias tal vez es referencia a la película del milagro de Tareiri el enlace está también ahí en el cronograma de conferencia de acuerdo luego tenemos a Cérena Castro escalante en algunas zonas el servicio interno está pésimo lamentablemente perderse en vivo esta interesante disertación si entendemos que en algunos sectores el internet realmente no está muy bien pero igual pueden ver esta exposición en la misma página en las páginas donde estamos difundiendo como también en el YouTube luego Leonilda Donaire Quispe dice creí que era solo mi caso la señal está mal Hendricks Tapia Ulloa buenas noches excelente exposición Erwin Aparsa dice admirable el valor y honor del hijo del presidente Salamanca y aquí tenemos una pregunta de Julio Méndez ¿por qué se lo llamaba el hombre símbolo? nosotros gracias Diego respondiendo a la pregunta nosotros hemos hecho un recono periodístico que se lo consideraba Salamanca un símbolo de de democracia pura y verdadera ¿no? además justamente le simbolizaba muchas cosas como los tradéis y otras cosas creo que se me ha ido la cámara bueno ahí está y esa era la razón por la que se lo denominaba el hombre símbolo bueno también era considerado un ejemplo de moral y ética ¿no? y por su recorrido político de haber empezado desde abajo y haber tenido una carrera política hasta llegar a presidente también se lo consideraba como ejemplo de lo máximo a lo que podía aspirar un ciudadano boliviano con su ejemplo a seguir exactamente bueno Evangelio Muñoz dice ¿qué información se tiene sobre los permanentes desencuentros de Salamanca con el alto mando militar durante la campaña de Chaco y si esto pudo abrir al rendimiento del ejército los primeros años bien como decía eran constantes los desencuentros que tenía el alto mando militar con Salamanca él hacía muchas observaciones y nunca estaba de acuerdo bueno en muchas ocasiones no estaba de acuerdo con las operaciones que eran planificadas por el Estado Mayor entonces podríamos decir que eran muy constantes muy reiteradas y los primeros años definitivamente sí causaron malestar en realidad al ejército al a cómo eran llevar las operaciones y a sus resultados ¿no? por ejemplo algo que me olvidé mencionar o sea que el público se ponga en situación de un soldado al que el alto mando bueno al combate regimentario le ordena o se les ordena abrir una senda una picada de 50 kilómetros para realizar una maniobra estratégica obviamente es cansador fatigante fatigoso y todos los demás ¿qué les parecería a todos ustedes que cuando se da parte el presidente de Salamanca sobre la intención de maniobra que se decida realizar él no esté de acuerdo y cambie la ubicación en muchas ocasiones fue así las decisiones de Salamanca no eran las más oportunas si él tal vez asumiendo raramente sus conocimientos considera que eran superiores al alto mando llevaba muchas veces al fracaso a nuestro ejército ¿no? Bien interesante y realmente hay mucha información y que respalda justamente este tipo de desencuentros Diana Elena Guzmán Céspedes lastimosamente la historia no le dio el honor y gloria al doctor Daniel Salamanca a quien le tocó encabezar esta tragedia bélica fue un hombre muy visionario y estadista respetuoso de las leyes recuerda el episodio en el que su hijo encañonó un diputado exigiéndose respeto a su padre ante la falta de respeto a su autoridad como presidente no sé si tú conoces este este tema Juan Alberto de hecho sí pero no recuerdo exactamente quién fue eso también si no estoy equivocado sale en un documental que sale sobre Salamanca RTP creo que sí olvidé mencionar que Salamanca no era estadista justamente como dices el comentario no era estadista y eso lo vemos porque no tuvo una visión clara de cómo manejar el Estado cuando se inició la guerra como decía anteriormente no había fijado objetivos de guerra claro de acuerdo Nil Acochiri Gutiérrez de mucho tiempo lo estamos viendo a Nil en este en este nuestro ciclo un saludo a Nil ¿cuánto presupuesto el doctor Salamanca para la guerra en su periodo? ¿conocemos este este dato querido Juan? a grosso modo por acá tengo pues un trabajo que se está manejando que tal vez sería muy muy no sé desuecada de mi parte mencionar pero se sabe que ese el Estado recibió préstamos y algún dinero extra para justamente que sea destinado al trato de operaciones y para equipar el ejército y todo lo demás y no fue así una gran parte fue a cubrir otras necesidades del Estado vemos acá como les decía que no le prestó la debida atención a la guerra no estaba bien ubicado sobre la verdadera realidad vaya gracias Juan Alberto es interesante Evangelio Evangelio Muñoz ¿cuánta responsabilidad tiene Salamanca respecto al inicio de la guerra? creo que es la totalidad ¿no? porque bien si bien hubo un incidente en Laguna Chiquisaca donde los partes de esta hora son confusos sobre la ocupación del mayor moscoso él ordenó como represalia la toma de otros fortines prácticamente estaba dando pie a que se inicie la guerra y como decía anteriormente él en contradicción a la decisión que había tomado ordena la movilización de tropas en agosto del 32 uno de los casos más particulares que vamos a poder mencionar es de Boquerón en una de las estrofas de la canción dice Boquerón abandonado justamente en alusión a eso que no se tenían tropas en su fuerza bien algo una pregunta bastante relacionada de Israel Caberos Peña que dice ¿de quién es la responsabilidad para el inicio de la guerra del presidente Salamanca o del alto mando militar? Bien con respecto a ese tema yo la verdad atribuyo al presidente Salamanca porque si bien hubo un incidente en la luna Chiquisaca las hostilidades hubieran podido frenarse ahí pero el presidente Salamanca ordenó la toma de otros fortines pudo aplazar la guerra la guerra tal vez se parece que era inevitable pero Bolivia no estaba en las condiciones para afrontar una guerra y él como decía antes no tenía conocimientos de manejar un estado y por eso llegó a Bolivia a la guerra que no era el momento adecuado ¿me permite Diego una pregunta aquí relacionada a este tema? Claro adelante Diego a ver Juan se comenta y se especialmente en el libro de historia secreta de la guerra del Chaco se establece que en realidad a Salamanca le mintieron el inicio de hostilidades de que él había ordenado que se se vaya a defender la laguna Chiquisaca pero en realidad no le informaron que ya había un fortín paraguayo previamente a este a este evento ¿cuán cierto es esto? no tengo muchos datos al respecto pero como les digo cuál haya sido el resultado si se mintió o no se mintió Salamanca ordenó pues la la toma de estos tres fortines lo que daba Pialaer yo creo que ese parte tal vez fue tergiversado desde su emisión en La Paz y hasta llegar al Teatro Operación se dice que fue el general Ángel Rodríguez el que tergiversó este comunicado la verdad no podría hacer algún comentario alguna afirmación concreta sobre eso porque no he visto las partes originales y hay transcripciones gracias hermano bueno Salamanca quiso tal vez como copiar lo que había hecho el presidente Hernando Siles años antes en la gestión del incidente vanguardia donde ordenó la represalia boliviana entonces Salamanca también quiso ordenar una represalia boliviana que ella venía a hacer la represalia de la represalia y eso lamentablemente desencadenó la guerra ok otra pregunta Johnny Vargas tercero dice buenas noches el hombre símbolo el metapísico del fracaso tal vez sea necesario reevaluar el papel real histórico de Salamanca es realmente el único responsable de provocar el inicio de la guerra o fue solo una persona víctima de todo el entorno histórico que le tocó vivir bien antes los comentarios como les decía anteriormente voy a hacer énfasis a lo que comentaba con anterioridad hasta ahora se sigue pensando que el alto mando fue no sé el mentiroso el que manipuló a Salamanca y el pobre venerable anciano que no tenía conocimiento de nada pero esto es totalmente falso esto totalmente falso Salamanca tenía conocimiento de muchas cosas y de la importancia pero creo creo que él no estaba en tierra no asumió la realidad de la guerra de afrontar una guerra no asumió esa realidad es por eso que nosotros hemos visto en publicaciones periodísticas de la época que él en las conferencias en los discursos que hacían en distintas ciudades hacían mención justamente al ejército a la victoria que iba a traer el ejército y demás cosas pero sus actos eran contrarios a todo eso un ejército no puede tener buenos resultados si es entrometido digamos o bueno si hay un tercero hace una intromisión tan grave como la que hizo Salamanca aquí hay un comentario de Carlos Alberto Sandoval Andívar saludos para él Salamanca al igual que toda Bolivia apaltó a un milenario principio del arte de la guerra conoce a tu enemigo ¿verdad? Natalio Segarra nos hace este comentario muy interesante dice trágica y dolorosa la muerte del hijo del presidente Salamanca por el otro lado Roger Ayala quien era el hijo del presidente paraguayo estaba destinado en el comando paraguayo y según lo señalado en el libro la primera división de infantería del capitán Atilano carísimo su misión consistía en ir clavando en un mapa del Chaco una banderita paraguaya sobre cada portín capturado por el ejército paraguayo es un interesante comentario Natalio gracias después Walter Cora Rattia dice buenas noches siempre se está exaltando de los militares de ambos bandos pero no así de las sociedades enfrentadas una guerra después entre dos entes y para mí Bolivia si bien estaba en una situación con mejor economía pero estaba en desventaja en cuanto a la organización con élites que acaparaban todo el desmedro de la mayoría con ciudadanos y pongos que eran considerados menos que animales y los militares no estaban exentos de esas divisiones sociales por lo cual militares prisioneros en Paraguay fundaron Radepa entre ellos Elías Belmonte mientras en el ejército paraguayo los oficiales estaban bien integrados al pueblo disculpen y gracias por la atención gracias por tu comentario Marcos Mesa buenas noches no estoy de acuerdo nunca hubo arrogancia de parte de los paraguayos es cuestión de apreciación y de la mirada que se ponga la historia más arrogante fue Kunt que prometió llegar en frente de Asunción saludos tenemos a Fabricio Casor Lamorillo que dice interesante exposición Juan Alberto muy bien documentada desde 1928 se advierte que como parlamentario Salamanca encendió discursos de agresión y revancha por los sucesos de Portín Vanguardia que buscaba por entonces no aleccionar con su oratoria encendida la reacción de las masas que veían al gran tribuno como el gran salvador de la patria sabiendo que se encontraba en permanente proyección de su figura política ya en la guerra del Chaco sus ministros desconocían la realidad de la zona de operaciones con Alberto mi consulta de acuerdo a la investigación que efectuaste en los periódicos de la época desde cuando Salamanca pronuncia la irresponsable frase de Asunción para Bolivia desde el año 1932 de lo que estaba revisando no ha sido una mención tan amplia de los periódicos justamente eso se hace referencia a uno de los objetivos militares que se había trazado acá voy a leer para que tengan un poquito de conocimiento había mencionado anteriormente el nivel que corresponde la preparación de objetivos nacionales estratégicos es al poder ejecutivo y el poder militar por su parte tiene que realizar un bueno establecer objetivos estratégicos militares uno de ellos justamente era tomar Asunción llegar a esta Asunción por vía de por Bahía Negra y Fuerte Olimpo que era la maniobra o la idea de maniobra que se tenía al tomar el Boquerón por ejemplo él justamente hace este anuncio muy responsable creo que de mi parte porque él fue un par de veces que visitó el Teatro de Operaciones no tenía conocimiento de cómo se se desarrollaban las operaciones las acciones la logística la movilización un tema muy importante la movilización no fue hasta su derrocamiento que recién se detectó movilización general no sé si decir que tuvo miedo o algo similar a la movilización general solo se movilizaban a los reservistas algo muy muy contrario digamos a lo que hizo el enemigo en ese entonces de acuerdo Marco Mesa dice Salamanca un hombre que la historia de su país Bolivia lo recuerda con grandes virtudes y grandes tragedias con sus luces y sombras Carlos de Uncoso Camargo gracias por la exposición Hendrick Tapia Hendrick Tapia Ulloa creo que Salamanca tuvo mucho que ver en el tratado de 1904 y también en la guerra del Chaco personalmente no estoy seguro no sé qué dices Juan Alberto no justamente había mencionado que el año 1904 él se aleja de de supuesto como ministro de Hacienda para no verse implicado en el tratado de 1904 porque como decía anteriormente al un valor que podíamos restar demasiado Salamanca era un hombre muy patriota no estaba no tenía relación con el tratado de 1904 de acuerdo Cristina Viviana buenas noches es una excelente interesante exposición acerca de Daniel Salamanca gracias Alejandro Alberto Coco buenas noches excelente exposición ¿cuál fue la relación con Carlos Quintanilla y con Filiberto Osorio? gracias es realmente una interesante pregunta y creo que después de lo sucedido en en Boqueró el general Quintanilla aún se encontraba como comandante del primer cuerpo de ejército y Salamanca lo destituye destituye es claro porque le echa la responsabilidad sobre lo ocurrido en Boqueró a él y lo destituye y acá como les decía anteriormente en un libro inédito del general Quintanilla en el que en varias oportunidades menciona que de las peticiones que él realizó al presidente en particular para poder tener bien resguarnecida el sector de Boquerón tener una buena un buen ataque y después posición de Portín pero él no hizo nada para poder ayudar al ejército cumpliendo su rol como presidente capitán del ejército en campaña y lo interesante de todo esto es que antes tenía una buena relación el general Quintanilla había estado como agregado militar en Alemania y tenía conocimientos de las maniobras que realizaba el ejército alemán eso es lo que mencionó en una parte de su libro y llegado a Bolivia el general bueno el presidente Salamanca le ofrece al general Quintanilla ser ejército mayor es decir comandante el ejército él no acepta esa decisión justamente respetando el cargo que ocupaba el general Osorio desde mi punto de vista con el general Osorio creo que ha sido muy permisible con Daniel Salamanca creo que se estaba aferrando un poco al cargo de ejército de estado mayor es por eso que no transmitía el malestar del alto mano y en realidad del ejército en campaña por ejemplo él se conformó con 80 al principio de la era de los 800 que les había solicitado y eso creo desde el punto de vista no era nada útil después como les había mencionado por ejemplo en el caso de Quintanilla él fue destinado a retaguardia y no se sabe de su actuación hasta el año 1935 justamente después del derrocamiento de Salamanca él vuelve a detrás de operaciones como comandante del segundo cuerpo de ejército Daniel Degastegui dice en síntesis Salamanca no tuvo las mejores decisiones en el transcurso de la guerra lo que le llevó a su destitución y finalmente a considerarlo responsable de las actuaciones desastrosas de nuestro ejército nace la cuestionante no teníamos contrainteligencia de las acciones argentinas traidoras bien es un tema muy importante que lo voy a abordar en otra exposición que es la Argentina el otro actor de la guerra de Chaco y si se tenía una contrainteligencia que ya estaba montada en Buenos Aires es algo interesante no si la guerra era con el paro hoy porque nosotros montamos nuestro amplio servicio de espionaje en Buenos Aires es una pregunta que vamos a responder ampliamente en otra exposición perfecto Julio Catalán Escobar dice buenas noches gracias por la conferencia algunos autores señalan que Marcelo Quiroga Santa Cruz es familiar nieto del doctor Salamanca ¿sabe algo de eso? no la verdad es muy novedoso la misión que hace en realidad el en realidad el ministro uno de los ministros de Salamanca era papá de Marcelo Quiroga Santa Cruz incluso se sabe de una denuncia que hicieron contra él por el hecho de la compra de algunas de algunas toallas insumos para la guerra y que nunca llegó entonces sí ahorita no recuerdo el nombre completo del papá está en uno de los Antonio creo que sí exactamente entonces está en uno de los de los libros cuando se comenta justamente este tipo de situaciones que han marcado también una parte ingrata de la guerra perfecto y aquí tenemos una puntualización de Alejandro Alberto Coco le dice el hijo lo defendió Salamanca en la reunión de Tarija al general Peñaral excelente Carlos Carreño Usquiano cabe aclarar que Salamanca instruye no tomar acción bélica sobre la laguna Chuquisaca nombrada así por Mayor Moscoso por ser chuquisaqueño instrucción que es desobedecida por Moscoso y el alto mando del ejército para luego evitar su responsabilidad este incidente marca la relación de Salamanca y el alto mando después Evangelio Muñoz suena tan paradójico que un hombre intachable moralmente admirable intelectualmente solvente políticamente y no sea un estadista idóneo y tampoco pudo trabajar con el estamento estratégico en la guerra creo que aún falta estudiar para comprender esos vacíos que generaron conflicto con el ejército después Leonilda Donaire Quispe como dice el expositor Salamanca con luces y sombras quizá con más sombras que luces en mi humilde opinión se tiene que estar en su lugar para también también para juzgar su nombre siempre estuvo en la memoria de mi abuelo es combatiente es de esa manera que supe de su personaje como presidente otro comentario de Carlos Alberto Sandoval dicho al calor del entusiasmo bélico la toma de las capitales enemigas es parte concluyente de las guerras ejemplo Alemania al tomar Moscú o Rusia al tomar Beblin Donilda Donaire pregunta tengo una inquietud el expositor hizo alguna entrevista con excombatientes sobre su investigación Diego perdón no te escuché bien el expositor hizo alguna entrevista con excombatientes sobre su investigación sí desde el año 2015 bueno desde que me interesó la guerra del Chaco pero no voy a tocar el tema de Salamanca o si me dejan recordar en una ocasión un excombatiente me comentó justamente sobre Salamanca él decía en una de sus palabras que ni siquiera sabía quién era el presidente porque nunca fue el teatro de operación eso fue en el 2015 aquí en la ciudad de Cochabamba justamente durante el cese de hostilidades bueno la remuneración de cese de hostilidades se hace o se hacía cada año bien nosotros como familia guardamos en realidad algunos testimonios escritos de la opinión que tenía mi abuelo sobre Salamanca pero esa es otra historia en otro momento te vamos a compartir Juan Alberto y a la gente que quiere saber al respecto de una persona que estuvo en la época que era contrario al a la política liberal y bueno con algunas cosas también y matices que hay que tomar en cuenta en ese sentido damos gracias Juan Alberto por la excelente exposición realmente elementos no se habían tomado en cuenta antes ha sido realmente una interesante increíble exposición para la cual también agradecemos a todas las personas que se han conectado a través de las diferentes páginas por los comentarios y las preguntas también que nos han nos han hecho a través de las diferentes páginas que tenemos Juan Alberto tus palabras finales gracias a todos a toda la audiencia que nos han conectado bien con palabras finales puedo hacer énfasis en la frase que mencionó como sea bien Salamanca tuvo su manifestamiento con luces su viceversa es un hombre que desde el punto de vista aún debe ser estudiado y bien algo que tal vez olvidé mencionar es que había dos dos versiones sobre los asesores de Salamanca unos dicen que era la misión checa y otros el general lanza bien yo creo que Salamanca no tomó las mejores decisiones durante la guerra y sin duda alguna su su imagen idónea de ciudadano ejemplar se puede decir que se fue al tacho por la guerra porque cuando la gente habla de Daniel Salamanca no deja de pensar en la guerra de Chaco no recuerda el buen político el buen personaje público y sobre todo el buen ciudadano que fue y bien solo eso y tal vez no a los que vivimos en Cochamba creo que no solo a él sino a todos los excombatientes olvidados no estaría por demás llevar a algunos ramos de rosas de vez en cuando cuando pase esta cuarentena y nos encontremos en el cementerio principal de la ciudad gracias Juan Alberto Diego adelante bien agradecer a todos por habernos sintonizado en esta conferencia agradecer a Juan Alberto por su tiempo para organizar la ponencia y asimismo invitarlos para el día de mañana vamos a estar con la conferencia militares quilenos en el ejército boliviano en campaña que la voy a presentar yo así que los esperamos mañana Diego muchas gracias con mucha expectativa vamos a tener la conferencia de mañana un tema realmente interesante que también es un poco sensible por varias razones pero también hay que analizar los dos procesos de la presencia de los chilenos en el ejército boliviano durante la guerra del chaco el día de mañana entonces estamos esperándolos a las nueve de la noche en todas nuestras páginas historias de Bolivia historias de Oruro historia de Oruro aprendiendo de la guerra del chaco y las diferentes páginas que se van conectando a través de estos enlaces muchas gracias Juan Alberto muchas gracias Diego Dios Mediante el día de mañana a partir de las nueve de la noche muchas gracias